Vamos a ponerle romanticismo, sentimiento a la noche, lo hacemos con una salsa, se llama Amor Que bonita salsa Díselo Mi tina ¿Qué será de ti? ¿Cómo dice? Dale con salsa Alejandro El Sonero Sí señor Dale sabroso ¿Cómo dice? Amor ¿Qué será de ti? Sí Necesito saber hoy de tu vida ¿Qué bonita salsa? ¿Qué será de ti? Vamos a iniciar Hoy de tu vida ¿Quién que me cuente sobre tus días? Sí Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Dale con salsa Con la paz que ya se olvida Se pone romántica la noche ¿Qué gusto más de mí o más de ti? Amor Amor Corre y no se para Anita Disco si cae Anita Disco si cae Si la vida no se está dejando atrás Huguito vos Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Así dice la salsa Necesito saber hoy de tu vida Dale sabroso Alguien que me cuente sobre tus días Malito Miss Su esposa Si necesito saber La comitiva del pequeño Alex Buenas noches Alejandro Elzonero Su novio Sí señor Buenas noches Bienvenidos Toda mi vida Ya de Acapulco ¿Qué es lo que puede ser? Sí señor Vamos a dormir Un No Se nos cansa mi niña Yo quiero amanecer Con tu amor Por mí Átele mi niña Sí señor Dale sabroso Qué bonita salsa Que el tiempo corre No se para Así bonito Se ve La vida no se está dejando atrás Como dice Yo necesito saber Miguelito Zavala Mi niña latina Sí señor Átele pues Dale sabroso Así lo hacemos hoy Díselo Díselo ¿Qué será de mí? Amor Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya La señora Marisol Mi carrelito El Chopas La señora que más Átele pues Sí Ven Que esta sed de amarte Me hace Salsa Yo quiero amanecer Contigo amor Amor Te necesito Para estar feliz Díselo Díselo Que el tiempo corre Y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Así va ya Brian Colombia Como dice Uy Qué bonita salsa Vamos Vamos comenzando Necesito saber Hoy de tu vida Sí Sí Qué es lo que pasó contigo Si tú fuiste muy feliz Dale bonito Necesito saber Hoy de tu vida Vámonos Si no puedo vivir Sin ti no puedo dormir Ven Necesito saber Hoy de tu vida Qué será de mí Qué será de ti Sí 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 Necesito saber Hoy de tu vida Salsa Dale con salsa Si soy de ti Amor ¿Cómo dices? Estás viendo Pasión del barrio La pasión Con sabor Así lo dices Así lo hacemos hoy ¿Cómo? Necesito saber Hoy de tu vida Si fuiste muy feliz La señora de Julio de Parcapa Sí, señor Ándele, Junior Qué milagro Se olvidan de uno Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Sí, señor Sí, señor Falta toda la vida Si no está Ándele, Sopas La señora Marisol Sí Un poquito vos Dale con salsa Praya Colombia ¿Cómo dices? Ven Necesito saber Hoy de tu vida Cambiaste sin saber Toda mi vida Ven Necesito saber Hoy de tu vida Vámonos Que esta sed de amarte Me hace bien Acába Qué bonita salsa Panchito a cabina Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.